En consecuencia, le condenamos de 30 años en el segundo año. El miércoles 9 de enero del año en curso, las juezas del primer tribunal, colegiado del Distrito Nacional, condenaron a 30 años de prisión a Víctor Alexander Portorreal, alias Chamanchacra, por el asesinato de su pareja, Reina Isabel Encarnación Morales, crimen que en tiempo récord, es decir, en tan solo dos audiencias de juicio de fondo, fue condenado. Y sobre todo con el daño que se le ha hecho a la sociedad, los 30 años que le corresponden. Es lamentable que de hecho el nuevo código penal no esté ya aprobado, para que le hubiesen puesto los 40 años que manda la ley, porque es un crimen atroz. Pena que a juicio de los familiares no es suficiente para castigar al asesino. Porque él quería acabar con la familia entera por completo. Ahora dijo que se iba a ahorcar, pero nunca se ahorcó, porque de pendejo no tiene nada. Nosotros no hemos recuperado todavía del problema que ese muchacho provocó aquí. Este hecho de sangre se produjo en momentos en que aún lloraba la población la muerte de Emily Peguero. La vivienda estaba tratando de llegar, los municipios estaban moviendo la... La adolescente de 16 años, con seis meses de embarazo, que fue asesinada por su novio Marlon Martínez, es decir, se cometió un doble crimen. El hecho que de inmediato provocó las manifestaciones en San Francisco de Macorís y varias partes del país, a diferencia del caso del chamán Chacra, que fue sentenciado en corto tiempo luego de ser procesado. La condena de 30 años por homicidio involuntario y otros cargos dictados a Marlon Martínez, fue conocida en más de 10 audiencias a más de un año de ser apresado. Cuando hay un proceso que tiene todas las evidencias, la fiscalía lo que tiene que hacer es no pedir prisión preventiva, venir donde el juez y presentar acusación. Y en ocasión de la acusación el juez dispone de la prisión preventiva, sea lugar o no. En casos como esos, que tenga todas las evidencias, ¿para qué se ponen a estar perdiendo tiempo? El asesinato de Reina Isabel y sus hijos, el doble crimen cometido por Marlon Martínez, se suma a la lista de casos que ha horrorizado más allá de la sociedad dominicana. Para proceso, Lenzi Alcántara.